Todos, todos la miraron, asombrados, descubriendo así la mentira. Era completamente imposible que ella hubiera dejado embarazada a ninguna mujer. Yo soy Amnófide, médica ginecóloga de Atenas. Y el más envidioso de todos los médicos, allá en el fondo, lanzó la voz diciendo ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte a la impostora! ¡Pena de muerte por habernos engañado! ¡Por ejercer una profesión prohibida para las mujeres! ¡Pena de muerte a la impostora! ¡Pena de muerte! Y todos los demás médicos se resumaron en aquel grito. Y los maridos, ofendidos o juzgados de las mujeres a las que había ayudado, se pusieron también en pie pidiendo ¡Pena de muerte! Y los soldados, convencidos de que el jurado iba a dictaminar pena de muerte para Amnófide, se levantaron también, desenvainaron espadas y se abalanzaron sobre Amnófide para hacerle un lapicadillo. Pero justo en ese instante, una de las mujeres que estaba entre el público, con un bebé en los brazos, aquella mujer la que había ayudado a dar a luz, en mitad del camino, salió corriendo en medio del estrado y se colocó delante de Amnófide protegiéndola y diciendo ¡Si vais a matar a esta mujer, antes tendréis que matar ni a mí! Y una tras otra, decenas de mujeres de Atenas, muchas de ellas también con niños en los brazos, y la misma madre de Amnófide, corrieron y rodearon Amnófide y como si de un coro griego se tratase, todas aún empezaron a decir ¡Si vais a matar a esta mujer, antes tendréis que matarnos a nosotras! los maridos, temieron por la vida de sus mujeres, y empezaron a decir ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que aún crees, la mejor ginecóloga de toda Atenas! ¡Retiramos todos los carcos contra ella! ¡Eh, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! Los soldados bajaron las armas. ¿Pero qué diría el jurado? realmente estaba prohibido hacer la medicina y después de un ratazo de mucho divagar a hablar de discutir llegó la sentencia la única manera de no ejecutar Agnóstide, médica ginecóloga de Atenas tal y como la ley dice es cambiar la ley a partir de este momento la ley será conmutada y las mujeres de aquí, de Atenas podréis volver a ejercer la medicina y la ginecología y así fue así fue como gracias a la unión de las mujeres de Atenas se salvó la vida de aquella médica ginecóloga de hace más de dos mil trescientos años y una ley pudo ser cambiada al menos durante algún tiempo tu nombre es compañera Alcáñez de verdad de cargada es fijación sudorosa ¿me ves? ¿estáis preparadas? ¿os acordáis? venga un, dos, tres mujeres del pasado las mujeres y los hombres del futuro os buscamos porque vuestras historias nos igualan nos igualan ahora te canta ¿no? mujeres del pasado mujeres del pasado las mujeres y los hombres del futuro las mujeres y los hombres del futuro os buscamos porque vuestras historias nos igualan ahí está un momento Que poco flow siento ¡Claro! ¿Puedes hacer algo? ¿No? ¿O pusieron los pies? ¿Algo? ¡Venga! ¿Puedes hacer una, por favor? ¡Mujeres del pasado! ¡Las mujeres que nos componen el futuro! ¡Oran los brazos! ¡Porque pues las historias nos empoderan! ¡Mujeres del pasado! ¡Las mujeres y los hombres del futuro! ¡Hoy buscamos! ¡Porque nuestras historias nos empoderan! ¡Mujeres del pasado! ¡Ay! 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 ¡Que parecía que aquí no pasaba nada! ¡La mujer se acaba bien! ¡Eh! ¡No! ¡Nacimos aquí! ¡Hace más de 130 años! ¡Claro! ¡Claro Campoamor! ¡Claro Campoamor! ¡Claro Campoamor! ¡Claro Campoamor! ¡Que era su apellido! ¡No lo entiendes! ¡Qué limitado! ¿No? ¡Claro Campoamor! ¡Claro Campoamor! ¡Que era su apellido! ¡Claro Campoamor! ¡Claro Campoamor! ¡Su madre se llamaba Pilar y era costudere! ¡Su padre se llamaba Manuel! ¡Que trabajaba de contable en un periódico! ¡Claro Campoamor! ¡Manuel enseñó! ¡Pero también tenía un hermano que se llamaba Nachonachete! ¡Que le llamaban a... ¡Ay! ¡Ay! ¡Aprendió a leer! ¡Gracias a su padre! ¡Le encantaba de él! ¡A través de los tiempos podía viajar a cualquier lugar de la arena! ¡Podía enterarse de cosas que nunca hubiera imaginado! ¡Y con su madre aprendió a crucer! ¡Lo que más le gustaba a Claro Campoamor era ir a los columpios con su hermano! ¡Aquí al retiro! ¡Al corte del retiro! ¡Ya escuchaste afuera! ¡Que también le he cantado! ¡Una tarde con nueve años! ¡Una tarde con nueve años! El padre de Clara, Rocío Nacho y a Clara, ese lo digo al periódico ¡Miren compañeros! ¡Esta es mi hija Clara! ¡Y este es mi hijo Ignacio! ¡Oh Clara! ¡Qué guapa eres! ¡Clara! ¡Clara! ¿Tú sabes cocinar? ¡Tú sabes cocer! ¡Claro! ¡Claro! Dijo Clara ¡Claro! 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 ¿Tienes cara inteligente? ¿Que quieres ser de mayor? yo, yo, yo quiero ser yo quiero ser periodista como ustedes tú sabes que para ser periodista hay que estudiar mucho, ¿verdad? sí, claro que no perdía absolutamente nada porque a ella le habían dicho guapa y a su hermano Cristo cuando resulta que Nacho era muchísimo más guapo que ella y ella era muchísimo más lista que Nacho y porque a Nacho le habían preguntado que quería ser de mayor y a ella no se lo habían preguntado así que claro, si nadie le preguntase a algo y yo, y yo, y yo voy a ser de mayor abogada para defender a los débiles a aquellos hombres se la quedaron mirando de abogada, que la niña que las mujeres no podían ser estudiantes que en todo el día de tu vida tú vas a ser abogada nos está prohibido estudiar en la universidad ¡qué graciosas tú, hija Manuel! ¿eso es verdad, papá? preguntó Clara a los nueve años sí, cariño me temo que sí las mujeres no podéis ir a la universidad está prohibido y Clara sintió que la rabia inundaba todo su cuerpo y gritó con voz alta y clara pues yo, yo voy a ser abogada digan ustedes lo que digan y salió corriendo y llorando de aquel periódico y se perdió por las calles de Madrid el padre al cabo del rato la encontró sola sentada en un banco llorando el padre se sentó a su lado completamente en silencio y al cabo del rato Clara preguntó papá ¿y qué otras cosas no podemos hacer las mujeres? pues las mujeres no podéis votar no podéis decidir quién va a gobernar este país ni quién va a gobernaros a vosotras los hombres sí ah y las mujeres las mujeres tampoco podéis aparte de ir a la universidad no podéis sentaros en una silla a la hora de trabajar solamente las costureras pueden sentarse tenéis que trabajar de pie ah y las mujeres nunca podréis ejercer trabajos importantes ah y las mujeres no podéis divorciar aunque vuestros maridos os traten mal ellos sí se pueden divorciar de vosotras pero vosotras no os podéis divorciar de ellos ah y tampoco tenéis derechos sobre vuestros hijos solamente los padres tienen derechos sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas ah y tampoco podéis firmar ningún documento y tampoco podéis sacar ni meter dinero ni soy dueña de vuestras propiedades solamente vuestros hermanos o vuestros maridos podrán ser dueños de vuestras propiedades pero pero papá y muchas cosas más pero ¿qué? no me entiendo ¿por qué eres mujer? solo por ser mujer no lo entiendo ni yo pero es así desde hace mucho 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 tiempo papá ¿sabes que yo voy a ser abogada ¿verdad? y yo voy a hacer todo lo posible para que lo seas tu madre lucharemos también por eso y Clara empezó a estudiar como si la vida le fuera en ello si le paga el coste le va a ser ooooh 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 Hola, hola, ¿me entiendes? Guay, colega, ¿me entiendes ya? Guay, colega, ¿me entiendes? Guay, colega, ¿me entiendes? Guay, colega, ¿me entiendes? Guay, colega, ¿me entiendes? Guay, colega, ¿me entiendes?